Alemania no emitirá documentos de reemplazo para los hombres ucranianos en edad militar luego de las restricciones de Kiev sobre los pasaportes. Así por lo menos lo declaró el ministro del Interior del Estado de Hamburgo. Andy Grote dijo a los periodistas que Ucrania tenía una administración en funcionamiento y si Ucrania decide no emitir más o prorrogar documentos bajo ciertas condiciones no es nuestro trabajo corregir eso de alguna manera. En abril el gobierno ucraniano endureció aún más las regulaciones en su intento por abordar la escasez de tropas y aprobó reglas que prohíben temporalmente a los hombres en edad militar solicitar pasaportes en el extranjero. En ese momento el ministro de Asuntos Exteriores Dmitry Kuleva suspendió los servicios consulares para los hombres de entre 18 y 60 años. Criticó a los que estaban en el extranjero por no haber servido en la guerra de 28 meses contra Rusia.